Voy a la pertulería a comprarle a la choleine Para mi rico ceviche, diez centavos de culantro Diez centavos nada más, diez centavos nada más Pepito un chico travieso se fue donde la choleine Le agarró el culantro y dijo, yo te doy por el culantro Diez centavos nada más, diez centavos nada más El viejito dominicanor para darle gusto al seco El viejo con jugo quiere, quiere dar por el culantro Diez centavos nada más, diez centavos nada más Diez centavos nada más, diez centavos nada más El dulcero de la esquina da la miel por el culantro La cholita le dijo, no, tú me das por el culantro Diez centavos nada más, diez centavos nada más Diez centavos nada más, diez centavos nada más Uy pues mamá, dame tu culantrito pues Para mi secundo pues Rico, rico Por el culantro te voy a dar Diez centavos nada más Hay para mi rico ceviche, oye Diez centavos nada más Para mi seco de chivo Diez centavos nada más Diez centavitos por el culantro Diez centavos nada más Una llorita de culantro Diez centavos nada más Hay diez centavitos, oye mamita Diez centavos nada más Pero qué rico está mi sequito Que te acabo nada más Por el culantro te voy a dar Diez centavos nada más Para mi rico ceviche, oye Diez centavos nada más A mi arrocito con pato Diez centavos nada más Para mi seco de chivo Diez centavos nada más Diez centavos nada más Y el culantro te voy a dar Diez centavos nada más Y el culantro te voy a dar